Bienvenidos al nuevo video de la clase de religión donde continuaremos con la unidad número 3 oremos siempre con confianza y la clase de hoy se llama distintas maneras de hacer oración y hablando de oración como en cada video haremos un momentito de oración y así como la niña con las manos juntas pensando en que Dios la está iluminando decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén retroalimentación de la guía 11 acá en la paloma del espíritu santo que está con sus siete llamitas de los dones ustedes tenían que descubrir cuál era el mensaje oculto yo en todo caso le había dado uno guiño de cuál podía ser a través de la explicación del vídeo anterior y la frase es la siguiente ven espíritu santo entonces cuando uno le quiere rezar a Dios es muy bueno invocar el espíritu santo para tener una oración mucho más profunda y después ustedes tenían un crucigrama que tenían que resolver con las palabras con mayúsculas que están en el texto pero yo solamente voy a elegir las las palabras centrales del texto una de ellas es pentecostés que es la celebración que se realizaba en esa época que es un tiempo de cosecha después de la resurrección de jesucristo pasaron 50 días y de esos 50 días se le conoce como pentecostés en la celebración cristiana que se celebra ese día se celebra cuando los discípulos junto a maría reciben los dones del espíritu santo y por eso acá en la donde está la llamita del espíritu santo por eso aparece lleno de llamitas porque los discípulos recibieron arriba de sus cabezas una llamita del espíritu santo que los llenaron de todos sus dones y de ese día hasta la muerte de cada uno salieron al mundo a predicar y por eso nosotros conocemos la vida de jesús las demás palabras no las quise colocar que eso estaría de cada uno de ustedes pero muy fácil porque las tienen que ir ubicando según corresponda de la guía número 12 si el espíritu santo es quien nos da la fuerza nos inspira para rezar nosotros como seres humanos tenemos formas de rezar y hay cinco formas de rezar una de ellas se le llama bendición y adoración que es alabar a dios y reconocer que dependemos de él adoración solamente dios merece adoración cuando ustedes ven a personas que le rezan a las imágenes eso no es adoración a las imágenes se llama veneración que significa eso significa que a través de esa imagen nos acercamos mucho más a la persona a la que le estamos rezando ya sea jesús ya sea maría ya sea jose ya sea dios padre o ya sea algún santo que le queramos rezar pero esa es veneración el único que amerita adoración es dios y la bendición que es cuando tú le le deseas buenas cosas a los demás bendición bendición significa desear algo bueno a los demás y la bendición puede ser hacer la señal de la cruz en la frente imponer las manos arriba de la cabeza de alguien o rezarle a dios para que bendiga a tal persona o a tales personas la petición como dice la palabra es cuando uno le pide a dios por algún enfermo para que te vaya bien en una prueba para que no te pase nada en el día es que eso debe ser probablemente de todos los rezos que uno hace a dios debe ser el más común porque uno como ser humano le vive pidiendo cosas a dios la intercesión cuando hacemos peticiones a dios por otras personas que eso es es parecido a la petición pero yo le estoy pidiendo por mi mamá que está enfermita por mi papá que está enfermita por mi hermano y le pedimos a dios que interceda para que esa persona se recupere o le pase algo bueno la acción de gracias es cuando nosotros le damos gracias a dios por tener un diaba de vida porque me fue bien en una prueba porque mi mamá se sanó es darle gracias a dios que uno tiene poca costumbre de hacer eso en general la gente más lo que pide o pide intercesión más que da gracias y la alabanza expresamos nuestro amor a dios y la alabanza habitualmente el gesto es como levantar las manos pero la alabanza también puede ser bailando la alabanza también es cantando la alabanza puede tener muchos gestos así que cuando ustedes ven a alguien alabar habitualmente es porque está bailando la dios o está elevando los brazos al cielo gestos al rezar u orar hay muchos gestos pero yo quiero destacar cuatro que son además los que ustedes tienen que descubrir en la guía de rodillas con las manos juntas para rezarle a dios este es el típico gesto de petición o el típico gesto de intercesión es el gesto más humilde para rezarle a dios ese gesto con las manos juntas es cuando se pide la bendición de dios es un gesto también de humildad también de sencillez y cuando las personas cuando la persona bendice a alguien las manos van al revés van mirando hacia abajo cuando tú le pides la bendición a dios las manos van mirando hacia arriba aquí hay un gesto de alabanza donde vemos a este hombre con las manos en alto mirando al cielo alabando a dios y este es de adoración pero en este caso es adoración al santísimo eso que ustedes ven ahí eso se llama santísimo ¿ya? ¿por qué? porque adentro de ahí está el cuerpo de cristo que es la hostia que se consagra en la misa en la eucaristía y cuando se le hace adoración a dios presenta ahí un cuerpo y se coloca en esta figura para que se pueda rezar tranquilamente nosotros para poder saludar a dios y despedirnos de dios la conocida señal de la cruz donde uno hace el gesto de colocar su mano en la frente diciendo en el nombre del padre colocando la mano a la altura entre el corazón y el ombligo diciendo del hijo luego con la mano en el hombro izquierdo y del espíritu en el hombro derecho santo y finalmente dándole un besito al cielo diciendo amén o también la mano puede ser colocada en el corazón este es el gesto para comenzar una oración y para terminar una oración es un signo un símbolo creado por la iglesia que además hace la forma de la cruz la cruz donde murió Jesucristo entonces también nos recuerda que la Santísima Trinidad también estuvo presente en ese momento porque es el hijo el que murió pero también estuvo presente el padre y también estuvo presente el Espíritu Santo que fueron los encargados también de resucitar al hijo posteriormente y para cerrar la clase la oración es fundamental para comunicarnos con Dios cuando uno ora uno siente que está hablando con él uno siente de corazón que Dios te está escuchando uno siente de corazón con fe férrea de que Dios va a cumplir lo que tú le estás pidiendo y que Dios se alegra mucho cuando tú le agradeces por las cosas que hizo por ti Dios se pone muy feliz cuando tú le alabas oh que grande eres tu señor en la Biblia hay unos libros llamados Salmos que son 150 libros de alabanza a Dios por lo tanto si no sabes alabar a Dios puedes leerte alguno de esos libros y lo hace rezando leal adoración vuelvo a reiterar solo Dios es tiene mérito de ser adorado nadie más las imágenes de los santos son solamente para veneración no para adorar y finalmente ahí está la cruz la cruz que nosotros realizamos en nuestro cuerpo al hacer la señal de la cruz así que con con este con este corto video que les sirva para poder responder la guía número 12 y además eh aprenderse la hermosa canción del Padre Nuestro que es una canción muy famosa es donde se canta la oración del Padre Nuestro espero que les guste y lo disfruten y nos encontramos en un próximo video que estén muy bien